1, 2, 3, 2, 1 El rap un trip, en el rap un rip No un rock, solo tri Pito del pueblo como solo tri No hay missy, missy, si eres mi tipo Ok, yo rapeo aquí Siempre rapeo, golpeo en mi esquí Tú eres ki, pero un cookie Como un cookie, compartimos el team Yo soy D. Butowski Y mato a esta gente con cruda Que se pierden por las puras Dentro del pico de la viuda Ey, yo, hermano, vida ayuda Tú ahorita se mata juda Pero esto por las puras Esto nunca es cultura Yo, no piden ayuda, desde que ven y abu, abu se escucha con cosas budas Y ajusto como los pasos de Buda, oh, tengo mil lagunas calculadas con el ula ula Tengo los loops y calcula, mi loops anula toda tu puma Yo también soy muda, pero un fumo con resultados Porque yo te salvo, pero solo estando sentado Ellos, hermanos, la vida solo va a los centavos Esa es la ley de la calle, el que muere cual mago Yo, Buda es un resultado, pero Buda es un suerte y no es un dado Siempre damos con los pasos, yeah, tengo sonrisa y payaso Tengo el absciso y el pecazo, nunca me alisa, te doy un rapazo De pistas y rapear, freestyle, son las chispas que yo causo Esa es práctica, cero, cero, no la practica Entonces de más, marica, deja la práctica No quiero centavos, no quiero dadivas, hey Eso daba, justo en la salida, buda, paba como saliva Se te iba la vida dentro de la avenida Yo, la mierda no es práctica, tu y cul y cu o en ilicu Ahora práctica, pero no uso la práctica, tengo rapica Porque puedo pedir fast food Nosotros rapeamos a las Big Food Estamos en la selva y somos Big Food Mi calma viene y es mi Big Crush Yo soy tu cebolla, quiero una licuadora Quiero que mi madre sea alguien Por eso me esfuerzo todos los días Le compré una pedora de aire Y yo, hermano, tú eres solo un torpe Por eso soy más hombre Aficio marca a Oster ¡Tiempo! ¡Oye, ahora! Lo real es Jerry Vance A la gente con Oster ya ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ganú! ¡Ay, Manu, cuéntanos a cero, cero Que ha sido una bonita batalla de tri